¡Suscríbete al canal! Antonio Vicentín, Antonio Vicentín, Álvaro Mangino, Álvaro Mangino, Daniel Fernández, Daniel Fernández, Carlitos Miguel Páez, mi hijo, Carlitos Miguel Páez, mi hijo, Fernando Parrado, Fernando Parrado, Roberto Caneta, Roberto Caneta, Adolfo Strauss, Adolfo Strauss, Gustavo Servino, Gustavo Servino, Cedrito Alcorta, Cedrito Alcorta, Alfredo Delgado, Alfredo Delgado, Roberto Francois, Roberto Francois. A ver un momentito, roejarle, roejarle, José Luis Luziarte, José Luis Luziarte, Ramón Sabella, Ramón Sabella, Javier Metol, Javier Metol. Esta sería la lista de los cuales algunos han sido rescatados y los grupos están en periodo de ser rescatados.